Maestro de Billy Garza, un honor para nosotros. Música El mundo entero ando en busca de ti, y no te encuentro, se me hace que te perdí. ¿Dónde andarás? No volverás como sufro por ti. Poquito a poco me estoy olvidando, hoy que no estás aquí. Música Mas con el tiempo se me hace más fácil, ya ni me acuerdo de ti. Música El mundo entero quiero esconderme de ti, y no es posible de siempre ser tan feliz. ¿Dónde andarás? No volverás, ya no sufro por ti. Música 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 Música